La logística del gas licuado del petróleo alista su infraestructura. Autoridades aseguran que el sistema está preparado para implementar la proyección de gobierno que modifica el precio del producto. El valor del combustible doméstico, una vez que se aplique el cambio, llevará implícito elementos financieros y económicos. La comercialización del producto es costosa. Un cilindro de 10 kilogramos cuesta 6.96 dólares. El cilindro de 10 kilogramos, el elemento, o sea, el gas como tal. Además se le incorporan una serie de costos de la logística, de transportación, el mismo valor del cilindro, más todas las operaciones que se realizan en las plantas. Por tanto, sube su valor por encima de 180 pesos hasta 225 pesos. El nuevo costo del producto aplicará por igual en las modalidades de ventas. Los dos casos de contrato que tenemos establecidos para la población suben a 225 pesos, tanto en normado liberado. Directivos dejan claro que esta proyección establece pasar del subsidio de productos al subsidio de las personas. En la Nación, unos 800 núcleos están en este caso. Nuestras empresas que comercializan el producto, todos los clientes que tienen establecidos como clientes vulnerables, que son los que se subsidian fundamentalmente porque su poder adquisitivo no alcanza para llegar a los 180 pesos, que es el valor que tiene en estos momentos el cilindro, continúan siendo subsidiados. Ya Trabajo y Seguridad Social está haciendo otro nuevo levantamiento de aquellas personas vulnerables que hayan podido quedar. De forma general, en el Consejo Popular tenemos identificadas las personas que son vulnerables, de manera tal que las personas que hoy tienen menos ingresos, aquellas que son vulnerables, queden protegidas con las nuevas proyecciones que hoy tiene el país. En el actual escenario son vitales la logística y los niveles de inventarios del combustible doméstico disponibles. La adquisición de 20 vehículos nuevos, 20 vehículos que vienen a potenciar la actividad de comercialización de gas licuado, como 50.000 cilindros también de 10 kilogramos que fueron adquiridos, cilindros estos que vienen a mantener el servicio que hoy se presta en los puntos de venta. Hay un nivel de inventario de gas licuado en el país que garantiza la cobertura, se están gestionando con los proveedores la adquisición de gas licuado. En los puntos de ventas, la población conoce todo cuanto tiene que ver con la nueva proyección. Los combustibles en el mundo han subido los precios, nosotros hemos tratado de escapar de esa situación, pero evidentemente hay que elevar un poco los precios. No solamente he escuchado del gas licuado, también de otros tipos de combustibles, y yo creo que eso es conveniente para la recuperación económica que el país quiere y está empeñada en hacer. El gas licuado, que es un producto para la cocción, es mucho más barato que lo que es hoy la corriente, sin tener en cuenta además a veces la estructura de los equipos electrodomésticos, que hoy no existe una reposición. Todo está a nivel de las tiendas de recaudación de divisas. Entonces, pensamos que el gas licuado es el combustible para la cocción del cubano. La preparación e información relacionada con la modificación de precios, como señala la Dirección Comercial de la Unión Cuba Petróleo, contribuirá a reimpulsar la economía. La gestión de gobierno trazada para el presente año, en la que ningún consumidor vulnerable quedará sin protección. Todos, según los propios directivos, seguirán recibiendo el vital servicio. Bernardo Espinosa, Canal Cubano de Noticias.